¿Cuál es la realidad de nuestra región en materia de consumo de alcohol y estupefacientes? ¿En qué se está enfocando el trabajo que desarrolla el Senda? Justamente de esto y otras materias referentes a este organismo es lo que queremos hablar con la directora de este servicio, Patricia Gajardo. Bienvenidos, esto es Agenda Región. Gracias por acompañarnos en la sintonía de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule en este capítulo de Agenda Región y también a nuestra invitada directora, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás, José Miguel? Un agrado estar aquí, por supuesto, acompañando y entregando un poco de información que claramente la comunidad quiere saber. Directora, ¿cuáles son los ejes de acción que tiene la cartera que usted encabeza, en este caso la dirección regional del Senda, particularmente aplicados a la realidad de nuestra región? Bueno, en primer lugar, contar qué es Senda, porque mucha gente no lo conoce, no sabe lo que es Senda, muchos se quedaron con el término de CONACE, y contar un poco que Senda es el Servicio Nacional de Prevención del Consumo de las Drogas y el Alcohol. Y en ese sentido, contar que nosotros estamos como Senda viendo todo lo que es la prevención, el tratamiento y también la reinserción social de nuestros usuarios. Así que la verdad que en esos ámbitos tenemos harto trabajo, el tema de prevención, por cierto, estamos trabajando permanentemente con los colegios, tenemos programas en los colegios, tenemos programas también con las empresas. Así que ahí tenemos una buena gama de lugares donde trabajar esta temática. También después, por supuesto, tenemos todo el área de tratamiento, que son tratamientos de distinto tipo, hay ambulatorios, programas que son más intensivos, más básicos y también lo que son los centros de tratamiento. Y después de eso, la gente que ya sale de los centros de tratamiento, también tenemos que trabajar lo que es la reinserción social. Eso quiere decir que la gente, una vez que sale de los centros de tratamiento, necesita también nuestra compañía y necesita tener factores protectores de respaldo, gente que la apoye, y para eso también necesitamos tenerlo en un ambiente laboral, que nosotros también pretendemos ayudar en eso. Más allá de los indicadores, directora, si pudiésemos comparar la situación de la región del Maule a años anteriores, o bien observar las regiones de nuestro alrededor, ¿cuál es la situación que afecta a los ciudadanos en materia de consumo de drogas, de consumo de alcohol? Bueno, si hablamos de estadística, nosotros tenemos el último estudio que es de jóvenes, que es de estudiantes, lo tenemos en un estudio que se hizo, que se dio a conocer a principios de este año, que es el año 2013, en el que se considera estudiantes desde octavo a corto medio, y en ese ámbito, el estudio a nivel nacional, y nosotros como región, comparativamente con lo que es la media, la metropolitana y el resto del país, hay varios indicadores que nos asimilan mucho al resto del país, pero tenemos también claridad que en materia, el estudio nos muestra que lo que se ha disparado en esta matemática es la marihuana. Si vamos al tema del alcohol, que por cierto ha sido un tema que para nosotros como región es importante, porque somos una región viñera, esto se ha mantenido en el tiempo, hay diferencias que son marginales que no son significativamente importantes, tanto en el alcohol como en el tabaco, pero sí la marihuana, la verdad que lamentablemente se ha disparado en todos los ámbitos, tanto como mujeres, como hombres y en los distintos niveles de escolaridad, así que es un tema preocupante, también así ha aumentado el tema de la cocaína, y también el tema de los inhalables, aquí en la región que ha sido un tema también más o menos importante. Los tranquilizantes, sin embargo, hay una diferencia que no es significativa, pero que a nivel nacional la estadística muestra que va a un aumento, sin embargo en nuestra región eso ha ido en disminución. Como insisto, no es importante la diferencia que existe, pero sí llama la atención que ha habido una diferencia con la comparativa a nivel nacional. Pero, insisto, nuestro problema mayor en este minuto es el tema de la marihuana, porque además de que la estadística demuestre eso, que los niños reconocen el consumo más abiertamente, también hay un tema de percepción de riesgo que es el que más complica, y esta percepción de riesgo lo demuestra este estudio, que los chicos dicen que les es más fácil adquirir la marihuana si es que la quieren, y también reconocen que ellos sienten que hay menos peligro en el consumo de ella. Entonces, ese tema yo creo que es complicado, porque sabemos que el consumo de la marihuana, por cierto, tiene incidencia en lo que es el crecimiento de los jóvenes, y los jóvenes hasta los 20 años están en proceso de crecimiento de madurez, por lo tanto el daño que puede producir a nivel de cerebro es lo que complica principalmente. ¿Y estamos hablando de jóvenes consumidores que corresponden a un sector de la población en riesgo social, o que esto afecta transversalmente a toda la población juvenil del país y de la región? Lamentablemente el estudio demuestra que esto es transversal, que ya no hay un tema que sea, obviamente que en los niveles más vulnerables es un poco más complicado, pero el tema del consumo se da a todos niveles. Ahora, si nos damos cuenta también hay un tema que no es menor, que hay un reconocimiento de la sociedad al consumo, o sea, ya no es complicado, no es raro, encontrar a un artista, un deportista que reconoce el consumo de sustancias, y eso para los jóvenes, que lo sienten a ellos como casi ídolos, es un flaco favor que le hacen, porque ellos todavía están en crecimiento y no tienen la capacidad de decisión. Claro, ven a su punto de referencia que hace lo mismo y creen que es correcto. En este mismo aspecto, ¿cómo se está focalizando el trabajo justamente con la población juvenil de la región del Maule, a nivel de prevención, no tan solo necesariamente dentro del colegio, ya después podemos hablar un poquito de eso, pero básicamente con la población joven, ¿cómo se puede concentrar el trabajo? Claro, bueno, nuestro trabajo también está haciendo, además de los colegios que trabajamos permanentemente muy de codo a codo con el Ministerio de Educación, nosotros estamos trabajando en los territorios, y eso quiere decir que nos estamos acercando a las juntas de vecinos, a los consultorios, a los centros de madres, que son sectores, factores, que son protectores para nuestros chicos y que claramente pueden ayudarnos el resto del tiempo que los niños no están en el colegio, porque en el colegio no puede decir ya, ellos están en cierto modo protegidos, pero cuando pasan las horas de escolaridad, ellos salen a la calle y la cosa cambia. Entonces, por eso también es tener nuestro refuerzo en las juntas de vecinos y en el territorio en sí. ¿Y cómo se puede focalizar socialmente el trabajo con los jóvenes y también con las familias? ¿A nivel de prevención de este tipo de situaciones? Bueno, por supuesto que nosotros entendemos que la familia es el primer factor que tiene que estar apoyando, el primer factor de apoyo. En ese sentido, nuestro trabajo siempre es tanto al afectado como a la familia o a la persona que está al lado de la persona afectada. No, no es un tema que sea solamente aislado al afectado en sí, sino que nosotros tenemos que tener el compromiso de la persona que está en este momento con problemas, pero también esa persona tiene que tener a alguien al lado para que nosotros podamos trabajar con ellos también, para que en un momento determinado ellos también sean su red de apoyo. ¿Y cómo es ese proceso de acompañamiento con los familiares del afectado o afectada? Porque hay un impacto inicial, una vez que la familia se entera de que su pariente se encuentra inmerso en una situación que es adversa y luego tiene que venir el proceso de aceptación. ¿Cómo es ese acompañamiento, ese trabajo con los familiares para que puedan comprender que ellos son vitales en el proceso de recuperación o rehabilitación? Bueno, en primer término nosotros siempre lo decimos, la persona cuando llega a algún programa de tratamiento o un centro de rehabilitación, en primer lugar ellos tienen que hacerlo por iniciativa propia, porque quieren hacerlo, porque han aceptado, han asumido y entienden que tienen el problema. No sacamos nada con que una mamá llegue al hijo, porque eso va a durar un día y el niño después va, si no tiene el compromiso propio, la cosa va a abandonar el programa probablemente. Por eso es muy importante, en primer lugar, que esa decisión sea personal. Nosotros en los programas de tratamiento y en los centros obviamente tenemos profesionales que son psicólogos, asistentes sociales, quiénes son los que tienen el trabajo directo con los niños y también, como lo mencionábamos recién, este trabajo, hay un trabajo con las familias, o con, si no es el caso que no hay familia, con la persona que tiene el al lado protector. Y ese trabajo se hace en el mismo centro de tratamiento o programa en sí, en el consultorio o en la casa de la familia del afectado. Los profesionales acuden tanto ahí a actividades en conjunto con ellos o en el lugar donde el joven va a volver después a insertarse. Así que por eso este trabajo es tanto con la familia como con el propio usuario. Supongamos que el joven crece, se mantiene como un factor de riesgo y eso también lo transmite hacia su entorno laboral. En este aspecto, ¿cómo es el trabajo preventivo que se desarrolla tanto en el colegio como en los grupos de trabajo? Nosotros también tenemos programas que son al interior de las organizaciones donde trabajamos. Entendemos que nosotros pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en el lugar de trabajo. Por lo tanto, ahí tenemos programas que son distintos. El HPP, el trabajar con calidad de vida, que son programas en los que se busca que la empresa que confía en sus trabajadores, que los quiere y que cree que en definitiva la productividad no se da solamente por el trabajo en sí, sino que si la gente está mucho más contenta, más conforme, va a poder trabajar mejor. Pero también estos programas ayudan a hacer realizar el trabajo al interior de la organización, entendiendo que los trabajadores tienen una familia y en la medida que yo estoy bien, voy a transmitir eso hacia mi hijo, a mi pareja, a mi entorno más cercano. Por lo tanto, existe un trabajo que está también nosotros a través de los previenes, las distintas comunas donde existen los previenes, que son representantes nuestros en las comunas. Ellos se acercan a las organizaciones distintas, tanto públicas como privadas, para que ellos confíen en que se puede realizar un trabajo con los trabajadores y se nombran una cantidad de representantes de la organización que van a actividades de capacitación y ellos replican después este mismo trabajo con los trabajadores de la propia empresa. Pero para eso, por cierto, las empresas tienen que entregar un poco, entender que los trabajadores no son solamente para lograr productividad, sino que también deben invertir en lo que es la gente, en su calidad de vida. El valor del capital humano. Y en este aspecto, ¿cómo las empresas pueden acercarse a Hacienda? Porque no debe ser fácil para ninguna institución tener que entender que necesitan del apoyo de un organismo en caso de que tengan una o más personas que se encuentren afectadas por el consumo de drogas o alcohol. Bueno, la forma de hacerlo, obviamente, es a través de acercarse a los previenes, acercarse a la dirección regional también. Y también, por cierto, tenemos la página web donde a principios de año, 20 años, y aparecen las fechas en las que se pueden postular a este tipo de programa. En eso también es importante recalcar que yo no porque entienda que vea que hay una persona que creo que está en problemas, en riesgo de consumo, me puedo acercarme al programa, sino que también nosotros como senda, como programa en la empresa, lo que primeramente se hace es una evaluación. Se entregan evaluaciones para ver en qué nivel estamos, si somos una empresa que está en riesgo, en qué nivel de riesgo estamos, para de ese modo aplicar el programa en la medida que la empresa lo necesite. Estamos conversando con Patricia Gajardo, directora regional del Senda de la región del Maule, Servicio Nacional de Prevención de Consumo de Alcohol y Drogas. Y en este aspecto estamos conociendo un poco la realidad de nuestra región del Maule. Vamos a hacer una breve pausa en nuestro programa Agenda Región y al regreso vamos a seguir conociendo respecto de otras iniciativas que está impulsando este organismo en la zona, como asimismo también los programas de rehabilitación y de reinserción social para las personas que se han visto afectadas tanto por el consumo de alcohol como de drogas. Acompañemos. 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 Acompañemos.